Voy a mirar a mi mamá No sé cómo me siento, no sé cómo me siento Y a mí me siento, no sé cómo me siento Y a mí me siento, no sé cómo me siento Y a mí me siento, no sé cómo me siento Y a mí me siento, no sé qué sé cómo me siento Gracias por ver el video.